Muy buenas a todos, aquí Adolfo Ruiz Calleja para mostraros lo que va a ser el próximo sorteo del blog numismático. Ya sabéis que cada mes, más o menos, hago un sorteo para los mecenas del blog. Bueno, pues en este caso lo que voy a hacer va a ser sortear dos juegos. Son dos juegos de medallas que son exactamente iguales unos y otros. Estas son las cajas y aquí están los estuches. Vamos a mostrarlos. Ahí están. Son dos estuches de medallas de Panamá, como veis. Mirad qué caja más chula con la bandera y el mapa de Panamá. Y están dedicadas a los héroes de la pandemia. Bueno, hubo muchos países, muchas organizaciones privadas también que hicieron tanto monedas como medallas relacionadas con la pandemia. Lo cual hace que sean un coleccionismo en sí mismo. Hay mucha gente que está haciendo eso, una colección de medallas y de monedas relacionadas con la pandemia. Y algunas de ellas son bastante raras, como es este caso. Se hicieron con lo que unas 200 y lo hicieron Bernabé Ramos y Eduardo Lai. Fueron los responsables de estas. Así que fueron medallas hechas de manera privada. En este caso, ambos estuches los regala Bernabé Ramos. Así que, desde aquí, muchas gracias a Bernabé. Bueno, vamos a ver qué es lo que nos encontramos. Aquí nos encontramos el mapa de Panamá. Tenemos aquí profesionales relacionados con esta lucha en la pandemia. O sea, que tuvieron que estar ahí en primera fila durante el encierro y posteriormente tenemos la bandera panameña. Y bueno, pues aquí el homenaje. En reconocimiento a todos nuestros héroes en la lucha contra el COVID-19. Gracias, héroes. Bueno, pues este es el motivo del anverso. Y en el reverso lo que nos encontramos es, bueno, estos virus del COVID que están sobrevolando Panamá. Con algunos de sus edificios más históricos, incluyendo a Panamá Viejo. Ahí tenéis el canto. Prefiero no sacarlo de la cápsula para que no tenga ningún problema. El canto tiene el número de serie. Uno de ellos es el 58 y otro es el 90. No sé si se va a poder ver el número de serie con este plano. Pero bueno, que sepáis que está grabado el número de serie en pequeñito. Esta medalla es de bronce plateado. Y esta otra es exactamente igual. Uy, que se me pilla el guante. Pero de este otro tipo de color. También en bronce. Ahí lo tenéis. Como digo, hay mucho coleccionismo de esta temática. De la temática de la pandemia. Que es algo que hemos vivido todos y que de una forma u otra nos marcó nuestra vida. Esto es un estuche. Este es otro. Ahí los podéis ver. Y estas en Panamá se vendían por un dinerito. No crees que estas son medallas baratas. Espero que os gusten. Y nada, ya sabéis que si queréis participar en este sorteo. Pues tenéis que ser mecenas del blog numismático. Tenéis un montón de privilegios por ser mecenas del blog numismático. Así que bueno, lo de participar en los sorteos es solo uno de ellos. Probablemente no es el más importante. Pero bueno, pues a quien no le gustaría llevarse un regalo como estos. Espero que os haya gustado. Un saludo. Y hasta pronto.